Buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, agradecerle a la presidenta del... ¿Estás bien, por favor? ¿Estás bien? ¿Ronald? ¿Ronald? Por favor, ¿estas luces también, profesor Plotito? ¿Estas luces también? Bien, como decía, agradecerle en primer lugar la invitación que nos ha hecho el colegio que preside la señora Carmen Rosa Castro. Y no podía faltar a este llamado porque tiene que ver con el presupuesto del sector público agrario a cual forma transitoria estoy asumiendo la dirección de la unidad de presupuesto sectorial. Toda vez que era un tema que compete a mis funciones, tenía que estar presente para poder, en todo caso, compartir con ustedes algunos indicadores que les permitan a ustedes tomar ciertas decisiones respecto al presupuesto del sector público agrario. Bueno, he tratado de enfocarme en el tema del conversatorio. Conversatorio por la cual es el motivo de esta situación del presupuesto público agrario y propuestas hacia el debate de la ley del presupuesto 2014. Es el tema presupuestal, netamente. Entonces, en ese aspecto he preparado una presentación relacionada al tema presupuestal. Y este tema, bueno, en primer lugar también decirle que en nombre de mi director general de la Oficina del Planeamiento y Presupuestos, economista Guillermo Rebocio Arana, que me ha permitido, me ha autorizado asistir a este evento. Bien, el tema, como repito, cuadrado en el conversatorio, que es el motivo de este evento, voy a tratarla en tres puntos. El primer punto trata sobre la evolución de la participación de la función agropecuaria en el presupuesto del sector público agrario. Es decir, saber cuánto representa el presupuesto dirigido a la función agropecuaria del total presupuesto público nacional. Eso es lo que tratamos de ver. Segundo lugar es ver un poquito rápidamente cómo ha venido evolucionando el presupuesto del sector, tres agriculturas, dentro de los últimos nueve años, ¿no? 2005 a 2013. Y por último, detenernos cuál es el presupuesto del año 2014 del sector, ¿no? Que más o menos es el tema que cubre la expectativa del conversatorio, en vez del tema, ¿no? Bien, entremos al primer capítulo. Esto es importante saber cuánto se asigna de presupuesto total a la función agropecuaria. Y acá tenemos un cuadro que se ha elaborado en base a la consulta amigable del MEF. Esa información está disponible en el MEF. En el portal del MEF se puede entrar a la consulta amigable del CIAF. Y ahí hemos elaborado este cuadro, en donde se establece, por ejemplo, que al año 2005, que al año 2005, el presupuesto nacional de la República representaba 44.728 millones. De ese monto, 870 millones, es decir, el 1.9% se designaba a la función agropecuaria. Esta participación ha venido aumentando año a año. Con los años 2006, ha aumentado a 2.2% del presupuesto total de la República, al 2.8, 3.2, se mantuvo 3.2 en el año 2009, relativamente disminuyó en el año siguiente, se mantuvo y ahora para el año 2013 representa el 3%. O sea, se puede decir que el 3% del presupuesto total de la República está destinado a la función agropecuaria. Y en esta función, acá no solamente participa el Ministerio de Agricultura o el sector 3 de Agricultura, acá participan los tres niveles de gobierno. Participan los gobiernos regionales, los gobiernos locales también tienen actividades y proyectos ligados a la función agropecuaria. Y esto representa el sector 3 de Agricultura. El sector 3 de Agricultura, en esos años, su presupuesto ha representado el 1.1% en el año 2005 a 1.3% en el año 2013. También ha venido creciendo, pero relativamente. Esa es una primera fotografía para que sepamos qué monto participa la función agropecuaria en el presupuesto total de la República. En el siguiente cuadro, acá vemos, igual, tomando como base la información que está en el Ciafamigable del MEF, vemos la distribución de la función agropecuaria en los tres niveles de gobierno. En esta función agropecuaria interviene el gobierno nacional a través de, principalmente, el sector 3 de Agricultura y otros sectores también participan en esta función. El sector vivienda, en el año 2005, también participaba con un monto presente, igual, en los años siguientes también participan, no solamente el sector 3 de Agricultura, también vivienda, construcción, sanamiento, más que todo ligadas a proyectos de reforestación, principalmente. Bien, como decía, no solamente participa el gobierno nacional, sino también gobiernos regionales involucrados. Fíjense, en el año 2005 el gobierno nacional representaba el 61.8%, más de la mitad, cerca de las dos terceras partes, el gobierno nacional tenía ese presupuesto ligado a la función agropecuaria. Pero en estos últimos años hemos visto que la participación de gobiernos regionales y gobiernos locales ha venido aumentando. Por ejemplo, los gobiernos locales, del 15% que participaba, ha venido creciendo de tal manera que ahora representa casi el 30%, el 29% exactamente, en el año 2013. El gobierno regional también, que en un principio tenía 32, ha venido en forma bien, no tan homogénea, su crecimiento. De tal manera que en este promedio de 2005 a 2013, podemos decir de que quienes ejecutan acciones ligadas a la función agropecuaria, principalmente es el gobierno nacional, a través del 44.3%. Pero los gobiernos regionales y locales participan también, más del 50%, casi el 55% del presupuesto participa, los gobiernos regionales y locales, en la función agropecuaria. Es decir, no únicamente el sector 3 agricultura participa en la función agropecuaria, o sea, hace acciones ligadas a la función agropecuaria, sino también hay un importante presupuesto asignado a las regiones y los gobiernos locales y municipios, que también ejecutan acciones ligadas, actividades y proyectos ligadas a la función agropecuaria. Eso también es otro dato que queremos compartir con ustedes. Es decir, retomando, en la función agropecuaria el gobierno destina el 3% aproximadamente del presupuesto total de la república. Ese es un tipo. Segundo, no solamente el papá ministerio es el que ejecuta acciones, sino los tres niveles de gobierno. Y solamente el gobierno nacional está participando a cada vez y disminuye su participación al 43. No, 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 no es cano. No, no es cano. Simplemente son, hay gobiernos regionales que asignan, formulan su presupuesto, asignan proyectos. Más que todo, son proyectos. Porque ahora el Sistema Nacional de Inversión Pública ha facultado que las OPI de cada gobierno regional o gobierno local formulen sus presupuestos, son unidades formuladoras y aprueban los presupuestos. Ya sin pasar por la OPI del Ministerio de Agricultura, del sector. Cuando debe, como ente rector, deben pasar, pero solamente pasan proyectos de montos bastante grandes, de mayor envergadura. ¿Es planta generada por la región? No, no generada. Es el gobierno que le da a las regiones y ellos priorizan acciones ligadas a la actividad pecuaria. Pero si ustedes ven, ¿cómo? Tesoro Público. Tesoro Público, sí. Tesoro Público y algunos sur RDR. Pero si ustedes ven, las regiones muy poco se involucran en el tema agrario. Porque para ello el tema agrario no es impacto político, está alejada de las áreas urbanas. Si ustedes revisan una estructura de presupuestos de los gobiernos regionales, principalmente se destina a salud, educación, vivienda, saneamiento. Y agropecuaria solamente una pequeña parte, salvo en algunas regiones que sí le dan cierta importancia. Pero más que todo los municipios que están más ligados a esos ámbitos rurales. Entonces, ese es el segundo tip que quería compartir con ustedes. Que no solamente el gobierno nacional participa en las acciones ligadas a la actividad agropecuaria, sino también los gobiernos regionales y locales, a través principalmente de proyectos de inversión. Proyectos que a veces no tienen la calidad deseada. Y eso los sabemos porque a veces entramos al banco de proyectos para lograr financiamiento y vemos que cuando queremos ejecutar no tienen la consistencia técnica adecuada para iniciar un proceso. Y se demora porque el expediente técnico a veces no calza con lo que se ha formulado. O sea, esa es una característica también del gobierno locales y regionales, que es la baja calidad de los proyectos. No de todos, pero sí de algunos, los principales. No sé si se podía mejorar, porque así no se va a ver mucho. Ya, seguimos entonces, seguimos. Y acá vemos gráficamente lo que estaba diciendo. En el gráfico superior vemos la participación de gobiernos nacionales, en azul gobiernos regionales y en el fucsia el nivel local. Más o menos, cada vez el gobierno local está en aumento, está en aumento. Pero sigue por encima, sigue primando la participación del gobierno nacional. Más que todo, y dentro del gobierno nacional está el sector 3 de agricultura principalmente. Y en algunos años participa también viviendas, pero a través de acciones de reforestación principalmente, que son complementarias a las acciones de sanamiento que hace en algunos lugares. Bien, esa es una visión con respecto a eso. Acá ahora vamos a hablar de mi riego. A ver, esta es la evolución del sector 3 de agricultura. Entienden bien, sector. Sector 13, es decir, gobierno nacional. Ahí estamos nosotros. Que tenemos, ahí tenemos injerencia. Porque nosotros somos unidades de presupuesto sectorial, tenemos injerencia en el presupuesto del sector. A través de pliegos. Bien. A ver, esta es una... A ver, gráficamente acá está la evolución del presupuesto del sector 3 de agricultura. Acá podemos ver etapas bien forjadas, fíjense. Del año 2002 al 2006, prácticamente el presupuesto no llegaba a 600 millones. En el periodo del 2007 a 2009, ya se eleva, bordea, en mil millones. Alrededor de mil millones. Y del año 2010 a 2013, ya supera los mil millones. Y a llegar a una fecha histórica, en el año 2013, a mil 461 millones. Sin contar, ahí es el fondo de mi riego. Lo que quiero transmitirle a ustedes es que el presupuesto año a año está creciendo. No es suficiente, pero está creciendo. Y ese es el mensaje que quiero dar. De tal manera que al año 2013 se ha llegado a un monto histórico. Es porque se da dando importancia al sector agropecuario. Y esa importancia también se expresa en que en este año, el 25 de junio, se aprobó la ley 30.048, donde se modifica el reglamento de protección y funciones. Que cambiamos de denominación. Ya no somos Ministerio de Agricultura, sino Ministerio de Agricultura y Riego. Y se han creado dos viceministerios. Un viceministerio de políticas agrarias y otro viceministerio de desarrollo, infraestructura agraria y rural. Estamos en ese proceso. Entonces, coherente con este proceso de importancia en el sector agrario, y sobre todo, y dentro de ello, el riego, el presupuesto ha crecido en el año 2013. A esto, si a esto sumamos lo que nos han autorizado de mil millones de recursos determinados, el presupuesto de este año estamos manejando alrededor de 2.400 millones. De este año. Y estamos en ese proceso. Podemos hablar después de cómo se va ejecutándose. Pero eso es el primer dato que quiero compartir con ustedes. Acá vamos a ver el presupuesto del sector 13, cómo ha venido variando por pliegos. Para que sepan. El sector 13, agricultura, está constituido por varios pliegos, o Pérez, que se le llama también. En el año 2006, por ejemplo, teníamos el pliego, bueno, son los 13, el Ministerio de Agricultura y Riego, era más que Minaj, antes. El pliego 160, Senasa, existía el CONAC, existía el INRENA, el INEA, el ANA también aparece en el año a partir de 2009, y el INADE también que fue fusionado dentro del sector en el año 2006. Este era así, después ha venido variando, ya de tal manera que ahora, actualmente, tenemos el sector 13, está constituido por cuatro pliegos. El pliego 013, Minaj, el pliego 160, Senasa, con este presupuesto, el pliego INEA, y el pliego ANA. Es muy posible que en el mes de octubre, o más seguro, en próximo año, se crea otro pliego, el pliego CERFOR, el pliego 165, el CERFOR. Ya en octubre, más probable, se estima de que ya se crea ese pliego y que va a significar algunas direcciones que están dentro del Ejecutora 1, del pliego 13, se pasan a formar parte, se convierten en pliego. Estoy hablando de la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre, que fue una dirección, una parte del INRENA, va a pasar a constituir el CERFOR. Sobre esa base se va a crear CERFOR. Es la base que le va a apoyar a los forestales. Así es, así es. Entonces, eso marcó la estructura del presupuesto. ¿Cuál es este? Creo que... Vamos a ver... ¿Dónde está? Ya está. Bien, esa es la estructura del sector 13, por pliegos. Ahora acá vemos por categoría de gasto, y acá lo que antes hablaba, gasto corriente y gasto de capital. Acá vemos en el año 2006, recursos públicos, toda fuente. Los gastos corrientes representaban 271 millones, y el gasto de capital, 407 millones. Más eran gastos de capital. Esto ha venido variando. El gasto de capital sigue siendo importante, en mayor proporción. 2008. En 2009 casi se equiparó. En 2010 hubo una ligera. ¿Y por qué acá disminuyó? Porque acá se empezaron a funcionar los programas estratégicos. O sea, el presupuesto con enfoque de resultados, y se priorizó los productos, las actividades. En el año 2011 sigue siendo importante el gasto de capital, los gastos de inversión. En el año 2012, fíjese, en el año 2013, los gastos de capital representan 760 millones, y los gastos corrientes, 71 millones. Gastos corrientes, y acá vamos a explicarlo más adelante, no solamente está ligado a las actividades burocráticas, sino también, principalmente, está constituido acá por los productos ligados a los programas estratégicos o programas presupuestales, con enfoque de resultados, que ahora voy a explicar. Entonces, acá está la estructura. De tal manera que, por ejemplo, en el año 2006, el gasto corriente representaba el 40% y el 60% en el año 2013, representan el 48% de los gastos corrientes, pero, repito, por esa situación, por la importancia que tienen ahora los productos de los programas presupuestales. Y el 52% sigue siendo predominante los gastos de capital. Esa es la estructura de esto, ¿no? Por favor, antes de pasar, explique qué son los gastos corrientes, por favor. Bueno, los gastos corrientes son aquellos gastos que financian las actividades. Las actividades tienen carácter permanente. ¿Qué actividades son de carácter permanente? Las acciones administrativas, las acciones de planamiento, las acciones jurídicas, las acciones de control interno. Son acciones permanentes, acciones permanentes que forman parte de estructura de un presupuesto. Y también, aquellas actividades que promedian la promoción agropecuaria, la asistencia técnica, la capacitación, etcétera, son de carácter permanente. Son gastos corrientes. Y eso se expresa, más adelante vamos a ver cómo se expresa el gasto corriente. Ahí se pagan la genérica de gastos remuneraciones, las pensiones, los bienes y servicios, se hacen las contrataciones. Entonces, constituyen gastos corrientes. Los gastos de capital, más que todo, están ligados a los gastos de inversión. Finanzan proyectos. Y que son, como son proyectos de inversión pública, tienen carácter temporal. Tienen su inicio y tienen su fin. Esa es la diferencia. La temporalidad, le da el carácter de gasto de capital, ligado a proyectos. En cambio, la permanencia, actividades de carácter permanente, son los gastos corrientes. Ahora vamos a ver cómo se estructura a nivel de genérica de gasto. Este es por función. Antes vimos la fusión agropecuaria, pero realmente vimos que la fusión agropecuaria al año 2013 representaba el 3%, pero es relativo, es más del 3%. ¿Por qué razón? Porque fíjense, el sector 3 de agricultura ahí invierte en la función agropecuaria 1.403 millones, pero también tiene acciones de planeamiento, tiene acciones en pesca, más que todos los proyectos especiales o binacionales. Por ejemplo, en este caso, los que están en frontera, el proyecto especial Río Putumayo, ahí hace acciones de embarcaderos pluviales ligados a la función pesca. Acá, saludos, transporte, también algunos proyectos especiales de frontera, ejecutan, siguen ejecutando acciones de caminos vecinales. Y también, bueno, acá también están las pensiones. O sea, de tal manera que el presupuesto es más del 3%, del 3% principalmente. Y como ven, antes había una atomización de funciones. Había funciones de planamiento, tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora lo que se está pretendiendo es de que estas funciones no se desgreguen, no se concentren, principalmente en la función que corresponda. Y eventualmente, por ahora, se está aceptando pesca, no debe ser, porque pesca no tiene que ver con la función agropecuaria, pero se permite, porque los proyectos especiales son de frontera, siguen ejecutando acciones de embarcaderos fulviales, ejecutando acciones desde transporte, que no corresponde ya a nosotros, corresponde al Ministerio de Transporte, pero se siguen ejecutando acciones, pero eso va desapareciendo, de tal manera que acá va a estar todo ligado a la función agropecuaria. Como ven, cada año, antes se han detenido unos 4, 5, 6, 7, 8, 9 funciones, ahora tenemos solamente 2, 3, 4, 5 funciones, y cada vez va a ser menor para quedarnos solamente con la función agropecuaria. Ese es un proceso global que estamos en ese camino. Acá por genérica de gasto, y acá viene cómo se estructura los gastos corrientes y gastos de capital. Si ustedes ven, fíjense, el componente 5, el componente 5, la categoría 5, digo, refleja los gastos corrientes. 2, 1, personal y organización social, es gasto corriente, hay que hacer paga las planillas de personal, nombrado principalmente. 5, 2, 2, las pensiones, a los pensionistas. 5, 2, 3, los bienes y servicios, acá está el presupuesto para las contrataciones de bienes y servicios, adquisiciones también. 5, 2, 4, donaciones y transferencias corrientes, acá se ejecuta. Y otros gastos, acá principalmente están las sentencias judiciales y principalmente acá están las acciones que hace Agroideas, el programa de compensaciones para la competitividad, es decir, acá financia, planes de negocio, previo concurso, etcétera, acá están, en esta partida se hace. Todo el gasto corriente, todo el gasto corriente, todo este gasto corriente. Los gastos de inversión, acá se desagregan, las 6, la categoría 6, son 3 rubros, donaciones y transferencias de capital. Acá está, acá más que todo está ligada, esta es una transferencia que se hace, el PEL, a la Autoridad del Lago Titicaca, cada año en virtud de un convenio internacional con Perú-Bolivia, se le transfiere 5 millones 500 mil soles al AL, a la Autoridad del Lago Titicaca. Ese es el gasto de inversión. Y acá están los famosos proyectos, adquisición de activos no financieros, acá están los proyectos. Y como ven, está en aumento el presupuesto asignado a los proyectos de inversión. Y adquisición de activos financieros, acá son remanentes que ejecuta Puyango Tumbes por cobro de ciertas actividades de créditos. Entonces, dos o tres agriculturas. Y finalmente, acá tenemos ya el presupuesto por categorías presupuestales. A partir del año 2012, ahora el presupuesto se divide, se estructura en categorías presupuestales, ese es para su concepto. La categoría programas presupuestales, una parte, esta es la parte más importante del presupuesto, los programas presupuestales, las acciones centrales y las llamadas APNOP, es decir, asignaciones presupuestales que no resultan en producto. Acá, esta es la parte más importante del presupuesto porque aquí están asignados bienes y servicios que se destinan directamente al productor agropecuario y que están vinculadas a una política pública en solución de un problema del agro. Entonces, en los años 2012, los programas presupuestales representaban el 31.6% del total presupuesto del sector. Las acciones centrales representaban el 10.4% y las APNOP representaban el 58.4%. Para el año 2013, la estructura continúa, pero fíjese, el porcentaje ha variado. Ahora, casi el 50% representan los programas presupuestales. Las acciones centrales se han reducido a 9.1% y las APNOP también se han reducido a 42.5%. La nueva reforma implementada por el MES para mejorar la calidad del gasto público tiende a que los presupuestos del sector público solamente tengan, sea concentrada principalmente en los programas presupuestales. Las APNOP van a desaparecer, van a quedarse solamente para pago de pensiones. Aquí están las pensiones. Y las acciones centrales que es el gasto de las actividades de las acciones administrativas, etcétera, van a representar a su mínima expresión. Acá va a ser el grueso. Y aquí ahorita les voy a explicar cómo ha cambiado para el 2014. Sigue aumentando los programas presupuestales. Entonces, y acá había traído una forma de definición de esta nueva estructura que a partir del año pasado ya está dándose. O sea, cuando hablan del presupuesto público hay que hablar a qué categoría estamos hablando. Los programas presupuestales que es la parte más importante del presupuesto, las acciones centrales y las APNOP. Los programas presupuestales como decían antes son acciones orientadas a proveer productos, es decir, bienes o servicios que se destinen directamente al productor y que está ligada, asociada a un objetivo de política pública. Las acciones centrales se reducen, son las acciones de plenamiento, las acciones administrativas, las acciones de personal, las acciones jurídicas, planificación presupuesto, procuraduría pública y acción auditoría. Ahí nomás se van a concentrar las acciones centrales. Las APNOP va a quedar así, pero todos son de manejo del MEF y de otros sectores, salvo las obligaciones previsionales que es el 5, que son las pensiones. Nada más va a quedar. Por ahora, acá están vinculadas actividades y proyectos que no forman parte de los programas presupuestales, pero poco a poco, cada año, van a vincularse a los programas presupuestales. Vamos a hablar sobre el presupuesto del año 2014. Y acá vamos a hablar en primer lugar, fíjense, un comparativo 2014 con respecto a 2013. Si antes vimos que del año 2002 la información hasta el año 2013 teníamos 1.461 millones, que era el pico más alto histórico, para el 2014 hemos empezado poco bajos. Sí, hay una disminución de 30.1%. Nos han asignado a nivel del sector el presupuesto llega apenas a 1.111 millones, 30.1% menos que del PIA del año anterior. Esto hasta ahora lo ha aprobado, estamos en proceso de programación. Este es el proyecto de presupuesto que presentamos al MEF, pero también hay una fase de demandas adicionales. El MEF nos ha aprobado, aún es oficial, nos ha aprobado 550 millones adicionales, pero acá sí para proyectos para proyectos de inversión, pero financiados con recursos determinados, es decir, vinculados al fondo MIRRIEGO. Para el próximo año, como la economía del país está un poquito, ha bajado las captaciones de ingresos, ya nos ha asignado este monto, y para mantener el mismo nivel del año anterior, de este año, nos va a aprobar 550 millones, pero proyectos vinculados a MIRRIEGO, con esas características, y financiados por la fuente 5 recursos determinados. De tal manera que el presupuesto va a llegar a 1.511, más o menos, 1.560, superior al año anterior, y se mantiene. Porque no era lógico, como cuando sustentamos, que en este año hemos cambiado de denominación, dando la importancia al riego. En el año del riego, nos asignen, una mala seña es que nos asignen menos presupuesto del año anterior. Entonces, nos va a asignar un mayor recurso. De tal manera que vamos a estar casi un poquito por encima de este año. Pero, mientras no nos apruebe, seguimos anunciando lo que tenemos realmente, hasta la fecha. Entonces, para el 2014, el presupuesto hasta la fecha está constituido de esa manera. Como repito, está constituido por los pliegos 013, Ministerio de Agricultura y Riego, el pliego 160 Cenasa, el pliego INEA, el pliego ANA. Los tres forman parte del sector 13 de Agricultura, los cuatro pliegos. Todavía no, aún no está aprobado. Pero de aprobarse, de acá va a disminuir y va a aprobarse el CERFO, porque el CERFO no es recurso adicional, es un recurso que está acá. La Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre está en la ejecutora 1 del pliego 13. Si se crea el CERFO, de aquí va a salir un manejo importante para el CERFO. Y después ellos aumentarán con préstamos que obtengan, etcétera, y hace una dinámica de cada pliego. Pero ahorita lo aprobado son cuatro pliegos que forman el sector 13 de Agricultura. Y como vemos, todos los pliegos han sentido una disminución en relación al proyecto anterior. Aunque estamos en el proyecto 2014, proyecto, no es el PIA aprobado, ahorita el MEF ha derivado el anteproyecto de presupuesto a la PCM. La PCM está evaluando, tiene plazo hasta el 30 de agosto para remitirlo al Congreso. El Congreso tiene plazo del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre para aprobarla. Una vez que la aprueba, el presidente lo publica o lo anuncia en la primera quincena de diciembre y ahí nuevamente empezamos a trabajar a la fase de ejecución presupuestaria. Ese es el proceso establecido ahí. Entonces, como ven, todos los pliegos han sufrido una rebaja en su presupuesto salvo el ANA que, bueno, que no ha sufrido un incremento en el ANA, el único. Lo demás ha habido una disminución. Pero este es relativo porque hay una demanda adicional que aún no nos nos dan a conocer pero sí nos van a dar a conocer a fines de medio de agosto, primero de septiembre y cuando una vez que lo llevan al Congreso ahí nos pasa la base de datos y ahí visualizamos cuánto es el mundo que realmente nos ha aprobado el presupuesto. Ese es el presupuesto de 2014 por fuente y financiamiento y acá vemos que está formado por recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por la producción universal de crédito, acá están los curatos de préstamos concertados y las nociones y transferencias. Y acá está el presupuesto de 2014 por genérica de gasto, igual gasto corriente, acá están las cinco grandes categorías y los gastos de capital. El componente, este es un gasto de inversión, 339 millones, pero la cual va a aumentar acá 550 millones que nos van a aprobar, pero una vez que nos apruebe lo asignaremos. Y finalmente, acá está por categoría presupuestal del pliego, del pliego ministerio, no del sector, del pliego nomás, acá vemos que las categorías, los programas presupuestales representan el 52.3%, ya sí pasó a la mitad, las acciones centrales, el 6.6% ha disminuido y las APNOP siguen siendo importantes 41.1%. Es el presupuesto del sector. Y eso era, y esta es la distribución del pliego 13 Minagri en todas sus instancias. La administración central maneja 243.6 millones, PCI 69.4 millones, Agururial 132.5 millones, Agurideas o Porana de Compostaciones para Comitidías 41.5 y acá están los 12 proyectos especiales distribuidos a nivel nacional 124.9 millones. Acá está el presupuesto, acá está por unidades ejecutoras y por fuentes de financiamiento. Acá están los 12 unidades ejecutoras del pliego 13, la 01, la central, PCI, Agururural, Agurideas, Binacional Poyango Tumbes, Jequetepeque, Saña, Sierra Centro Sur, Binacional Lago Titicaca, Binacional Río Putumayo, Jaén San Ignacio Bagua, Alto Aguayaga y Pichi Palcazo. Todos ellos configuran un presupuesto, 611 millones. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. que son los servicios.